¡Hola, bombonazos! ¿Cómo andamos? Bueno, espero que estén súper bien. Por acá, 10 puntos. Ya tengo mi moto, ya tengo patente, ya estoy con mi motito nueva vintage hermosa, espectacular. Así que estoy re contenta. Me voy a la playa a pasar el día. Va a la mañanita, hora del bebé. Estoy mediodía, digamos. Quería decirles a todos que tengan un día maravilloso y que no se olviden de sonreír, que la vida es preciosa. ¿Ustedes creen que están realmente listos para ver este mar? Yo... Miren esto. Sí.